Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 Mientras usted llega allí estamos los días martes con un enfoque especial que se llama escuelas de Escuela de formación, escuela de formación y ahora estamos en exactamente disipulado Pero a partir de hoy comenzaremos en un enfoque hacia liderazgo Disipulado con un enfoque hacia liderazgo Hemos ya tratado dos temporadas sobre disipulado con enfoque hacia evangelismo Ahora comenzaremos o continuaremos porque ya había comenzado cuatro mensajes con enfoque hacia liderazgo Ahora voy al quinto mensaje de esta primera temporada de un enfoque hacia liderazgo Leemos la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo Vamos a leer juntos en alta voz Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos ¿Cuánto dicen? Amén Gloria al Señor Quiero hablarle durante unos minutos con la ayuda del Señor Bajo el siguiente tópico y es sobre pecados abominables en un servidor Antes de tomar asiento dígale a dos o tres eso Pecados abominables en un servidor Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento diciendo Aleluya Gloria a Dios Amén Voy a leer esta misma escritura de Proverbios en el capítulo 6 versículos 16 al 19 en la traducción del lenguaje actual Lo dice de la siguiente manera Hay seis clases de gente y puede añadirse una más Que Dios dice esta versión no puede soportar Tremendo eso Diga son insoportables Delante de Dios Y mire quienes son los insoportables Número uno dice la gente orgullosa Así lo tramite esta versión Repitan eso conmigo La gente orgullosa Número dos dice la gente violenta Diga violenta Número tres dice la gente mentirosa Número cuatro la gente malvada Número cinco la gente ansiosa de hacer lo malo Número seis la gente que miente en juicio Y número siete y este es como el broche de oro allí dice Y la que provoca pleitos familiares dice acá Pero tiene una ampliación hacia no solo hermanos sanguíneamente hablando Sino a nivel de la familia de la fe también Ahora vamos a hablarlo de una forma aplicativa espiritual Con dirección hacia el liderazgo Y en este caso existe aquí según el texto sagrado leído Existen al menos siete cosas específicas que Dios abomina Incluso así se traduce en la versión más conocida que nosotros tenemos La reina Valera de 1960 Pero en algunas otras versiones se traduce como siete cosas específicas relacionadas con gente Con personas que Dios dice la Biblia detesta Hay una versión que dice que Dios aborrece Y hay otra que leímos que Dios no soporta Es decir que se convierten en algo insoportable delante de Dios Especialmente y esto es algo que es muy bueno tenerlo en cuenta hoy Estas siete cosas de las que hablaremos son literalmente insoportables En alguien que pretende llamarse servidor de Dios Voy a decirlo de otra manera Estas siete cosas son realmente abominables Detestables, aborrecibles En alguien que quiere llamarse servidor de Dios Ahora la Biblia dice Y léalo si puede allí conmigo En el libro de los salmos capítulo 101 versículo 6 Libro de los salmos capítulo 101 El versículo número 6 Allí usted va a encontrar un texto interesantísimo Porque nosotros los que amamos al Señor También amamos servirle a Él ¿Cuántos aman servir al Señor? Aleluya Y usted sabe que servirle a Él significa Servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores Al Omnipotente y Todopoderoso Dios Al único y sabio Dios nuestro Salvador A Él le adoramos A Él le servimos ¿Cuántos aplauden su nombre? Aleluya Leyendo en el libro de los salmos capítulo 101 versículo 6 El texto sagrado dice Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo ¿Cuántos queremos estar con Él? Y note ¿De dónde? De la tierra Gente fiel ¿Para qué? Para que estemos con Él Y dice algo muy interesante El que ande en el camino de la perfección Este me servirá Ahora note esto Nosotros si queremos servirle al Señor No podemos servirle a Él de cualquier manera Por eso estamos aprovechando estas redes sociales también Para que estos mensajes puedan trascender Puedan llegar más allá E incluso queden allí grabados Y que los líderes de esta congregación principalmente Que no pudieron estar hoy Por razones de viaje Y todo el asunto que ya mencionamos Qué importante que ellos también puedan recibir esta palabra De la misma manera que nosotros hoy aquí Y note eso Hay siete cosas abominables en un servidor Voy a ver si pueden compartir una imagen aquí Para que hagamos solo un recorrido De estas siete cosas Y luego entraremos de lleno a analizar rápidamente cada una de ellas Hay siete cosas abominables en un servidor Aquí las voy a llamar de la siguiente manera Están tomadas de ahí del texto Usted mira que la primera era los ojos altivos Y así sucesivamente hasta el que siembra discordias entre hermanos Pero quiero para que queden más fáciles en nuestra mente Vamos a decirlo por lo menos con dos o tres palabras cada uno de ellos La primera cosa o incluso aquí en esta versión me gusta Porque dice hay tipo de gente que Dios detesta Que no soporta que abomina La primera es y diga conmigo los arrogantes La segunda diga los mentirosos La tercera diga los violentos La cuarta diga los malvados La quinta diga los ansiosos por pecar La sexta diga los que acusan falsamente Y la séptima los divisionistas Los divisionistas Todos obviamente están correlacionados con Por ejemplo los arrogantes Con los ojos altivos Los mentirosos con la lengua mentirosa Los violentos con las manos que matan al inocente O derramadoras de sangre inocente Los malvados con el corazón que trama el mal Los ansiosos por pecar son los pies que corren a hacer lo malo Los que acusan falsamente es el testigo falso que habla mentiras Y los divisionistas es el que siembra discordia entre hermanos Y vamos a ver como estas siete cosas que aquí se mencionan Se ven de manera muy notable lamentablemente en algunos que pretenden ser llamados servidores A nivel general, a nivel global Y que definitivamente no califican Y por eso se llaman siete pecados abominables en un servidor Note este asunto Solo para que lo meditemos Si para servir a los hombres Ya sea en una empresa Ya sea en distintos cargos Se requiere cumplir a cabalidad ciertos criterios Ciertas entrevistas Ciertos horarios Ciertos requisitos Ciertos requerimientos Y si alguien no los cumple Simplemente no califica Eso hablando de cargos terrenales De asuntos humanos Es decir, hay gente que puede tener las cualidades Pero si le falta alguna de las características O alguna de las características O de los requisitos O de los requerimientos Definitivamente es descalificado Aunque haya pasado por la entrevista Aunque haya metido las hojas de vida Aunque haya pasado por la universidad Pero si le faltan requerimientos En asuntos terrenales No pueden calificar Ahora la cuestión es Si eso pasa con asuntos terrenales Cuanto más para servir al Rey de Reyes Y Señor de Señores Los asuntos Los requerimientos Los requisitos Los criterios No los pone el hombre Los pone Dios Y son de una envergadura impresionante Porque Él no se merece Gente que le sirva Gente que le sirva Mediocremente Sino gente que le sirva Con amor Con excelencia Con pasión Y con entrega ¿Cuántos quieren hoy Ser medidos por la palabra de Dios? Aleluya El que anda en el camino de la perfección El que anda en el camino de la perfección Dice el Salmo 101.6 Este me servirá Pero el Salmo capítulo 24 Versículos del 3 al 4 Dice algo muy interesante El libro de los Salmos capítulo 24 Versículos del 3 al 4 Note ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La parte literal Está hablando de un lugar de congregación La parte espiritual La parte simbólica Lo profundo del texto Tiene que ver con la morada celestial Pero si una persona No califica Para un servicio terrenal Imagínense usted Si califica para estar en la patria celestial Dice el texto sagrado El limpio de manos Y luego dice Y puro de corazón Y luego dice El que no ha elevado su alma A cosas vanas Y luego dice Ni jurado con engaño Este Salmo es como un resumen De proverbios que leímos En el capítulo 6 del 16 al 19 Prácticamente allí están condensadas Todas las cosas que Dios detesta Incluso No solo Aparecen en proverbios 6 Como un listado de cosas Detestadas por Dios Para los que pretenden servirle a Él Sino que acá En el libro de los Salmos Aparecen de una manera práctica Y prácticamente Como unos requisitos Para subir al monte de Jehová Como unos requisitos Para estar en el lugar santo Y cuando saben que servirle a Él Es la obra de mayor Dignidad, honor y santidad Que hay aquí en la tierra Ahora Estas 7 cosas No solo son abominadas por Dios En quienes pretenden ser sus servidores Sino que también Por simple sentido común Las personas O la congregación en sí Abominan Esas cosas De estar presentes en sus líderes Es decir No solo Dios las detesta No solo a Dios le desagradan Sino que la iglesia Y aún la gente del común De la congregación Cuando logra detectar Alguna de esas 7 cosas En sus líderes Eso también se vuelve detestable Se vuelve Abominable Para la misma congregación Ahora Estas 7 cosas No se basan Meramente en el hacer Es decir Si usted hace un análisis minucioso No están Hablando De condiciones De trabajo Es decir El hacer No está diciendo Usted tiene la capacidad Las cualidades Las virtudes Si hablamos de alabanza Usted es una Es alguien bueno En el canto En la interpretación musical No No está hablando Del hacer Si hablamos de la predicación No dice Es usted bueno En el área De la transmisión De la palabra Es un buen predicador Es un buen evangelista No dice En el hacer No está hablando Del trabajo Que alguien puede hacer En lo relacionado A las funciones Que son importantes Pero tampoco Está relacionada Con el tener Que es cargos O influencia O títulos Lo que si están basados Es en el ser En lo relacionado Con el carácter Diga No es el hacer No es el tener Es el ser El hacer Está relacionado Con el trabajo Y hay gente Muy buena Para predicar Pero tienen Las siete cosas Abominables Delante del Señor Hay gente Que es muy buen líder Pero tiene Las siete cosas Abominables Delante del Señor Buen cantor Buen ministro De alabanza En cuanto a lo técnico Se refiere Pero tiene Las siete cosas Abominables Delante del Señor En cuanto al tener Hay gente que llega A tener cargos O influencia Llegan a ser Los más preponderantes De un país De una región De a nivel mundial Tiene un alcance Relevante Son muy reconocidos En la iglesia Tienen los cargos Más importantes Tienen cargos relevantes Tienen influencia Tienen renombre Pero tienen también Las cosas abominables Delante de un servidor Del Señor Así que definitivamente Estas siete cosas Nada tienen que ver Con el hacer Que es el trabajo Ni con el tener Que son cargos O influencia Sino con el ser Que está relacionado Al carácter Y mucha gente Piensa que el trabajo En el Señor Comienza Más con el hacer O están más Preocupados Por el tener Hay gente que Piensa que Cuanto más hago Ya estoy agradando A Dios Algunos piensan Que cuanto más Tengo Más cargo Más renombre Ya estoy agradando A Dios Pero realmente Estas siete cosas Confrontan Directamente Nuestro carácter Lo que somos Delante de Dios Lo que Él sabe Que realmente somos Ahora No se trata De hacer muchas cosas En el servicio A Dios O de tener muchos Títulos Y posiciones En el liderazgo Se trata De ser Verdaderos Siervos Fieles A Dios Diga conmigo Verdaderos Servidores Fieles A Dios Ahora Diga el que está A su lado Preocúpate más Por tu carácter Que por tu Influencia Dígale Preocúpate más Por tu carácter Que por lo que Haces Porque hay gente Que se preocupa más Por lo que se puede ver Por lo que se hace Que por lo que Realmente se es Delante de Dios Y la caída De la mayoría De líderes La caída De la mayoría De hombres Y de mujeres De Dios Que incluso Llegaron muy alto Llegaron a hacer Un gran trabajo A tener Grandes cargos Gran influencia Fue precisamente La falta De carácter Ahora Cada una De estas Siete cosas Abominables Están en contra De otras Siete cosas Que son necesarias Y que todo servidor Debe caracterizarse Por ellas Es decir Si ponemos Como en una balanza Usted va a poner Por un lado Las siete cosas Abominables Y cuando Ellas están Obviamente Ellas contrarrestan Las otras siete cosas Que son literalmente Necesarias En el carácter Del servidor Es decir Deben ser parte De las características Fundamentales Del servidor Hay siete cosas Se las voy a mencionar Rápidamente Que cuando usted Las compara Con las siete cosas Abominables Definitivamente Si alguien tiene Una de las cosas Abominables No puede tener Lo otro Es imposible Por ejemplo La primera dice Los arrogantes Los ojos altivos Y una persona así Nunca podrá Tener sujeción Como dije No podrá tener Sujeción Las personas Que son arrogantes O altivas Jamás Van a poder sujetarse Y en el liderazgo La sujeción Diga conmigo Es fundamental Número dos Número dos Los mentirosos Y en el liderazgo Se requiere Sinceridad Y el mentiroso No puede dar Sinceridad Número tres Los violentos Y en el liderazgo En medio de los problemas Se requiere Pacificación Se requiere Pacificadores Y no violentos Número siguiente Habla de los Malvados Allí le llamé Los malvados A los que Tienen el corazón Que maquina Pensamientos Cínicos O que traman El mal Es decir Gente que no es digna De ser puesta Como ejemplo Y si hay algo Que el líder Necesita Es ser de Ejemplo Número siguiente Los ansiosos Por pecar Los que corren Apresuradamente Al pecado Y lo contrario A ello Es verdad E integridad Y por último Están los Bueno Están los que Acusan Falsamente También Aquí están Como integridad Luego están Los que Los que Tienen que ver Con los ansiosos Por pecar Son los que Les hace falta Integridad Los que Tienen que ver Con los que Acusan Falsamente Tienen que ver Con verdad Y si hay algo Importante En el líder Es que sea Alguien Creíble Es decir Alguien a quien Se le pueda Creer Cuando dice Algo Y por último Están Los Divisionistas Y la gente Que más se necesita En la iglesia No son los Divisionistas Sino los Promotores De unidad Diga Diga conmigo Fuera Con los Divisionistas Ahora Diga Fuera Con los Arrogantes Fuera Con los Mentirosos Con los Violentos Con los Malvados Con los Ansiosos Por pecar Diga Fuera Con los Que acusan Falsamente Y amado Hermano Una de las Razones No solo De la Caída De los Líderes O de Otras Personas Incluso De los Liderazgos De las Mimas Congregaciones Es cuando Las Iglesias Se Plagan De este Tipo De Gente Vamos a Analizarlos Uno por Uno Díganme que Está a su Lado Esto Apenas Comienza Gloria a Dios Vamos a Ver Los Arrogantes Proverbio 6 17 Dice Que son Los De los Ojos Altivos Una Persona Arrogante Tiende A Relacionarse Con Alguien Que Hasta Su Mirada Sus Ojos Su Forma De Mirar Transmite Esa Arrogancia Esa Altivez Y una De las Cosas Que Nunca Puede Pasar En los Servidores Que en Esta Nueva Temporada Dicen Yo me Apunto Para Ser Un Servidor Del Señor Yo Quiero Servirle Al Señor Yo Amo Servir A Dios Yo Quiero Agradar A Dios Yo Nací Para Servir A Dios Es Que Usted Nunca Puede Considerarse Superior A Los Demás Mira El que Está A su Lado Y Dígale Delante De Dios Tú Y Yo Hágalo Así Tú Y Yo Somos Iguales Note Eso Los Que Los Arrogantes Generalmente Se Consideran Superiores A Otros Ignorando Que Hay una Palabra Griega Para Los Servidores Que Aparece En Santiago 1 1 En Santiago 1 1 Dice Santiago Siervo De Dios Y Del Señor Jesucristo A Las 12 Tribus Que Están En La Dispersión Salud Hermoso Saludo Pero Es Un Saludo Sumamente Significativo Santiago Utiliza La Palabra Siervo Esa Palabra Siervo Viene Del Griego Doulos Palabra Que Literalmente Significa El Que Sirve Como Un Esclavo Voluntario Note El El Concepto Es Que Santiago Allí Está Diciendo Yo Soy Un Siervo De Dios Y Del Señor Jesucristo Pero Hablando Terrenalmente Santiago Era Jacobo Santiago Era Hermano Medio Hermano Del Señor Jesucristo Y Él Podía Como Hacen Algunos Que Cualquier Concita Se Le Sube A la Cabeza Un Cargo Un Titulito Cualquier Cosa Podía Decir Yo Santiago Medio Hermano Del Señor Jesucristo Y A Mi Se Me Respeta Pero No Él Dice Santiago Siervo De Dios Y Del No Dice De Mi Hermano Jesucristo Dice Y Del Señor Jesucristo Que Lindo Eso Llamado Hermano Si Hay Algo Que Debemos Aprender De Jesucristo Es Su Humildad Él Dice Aprende De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Ahora No Confunda Manso Con Menso Porque Esas son Dos Cosas Muy Diferentes Pero El Humilde Es Alguien Quien Dios Se Agrada De Él La Palabra Doulos Repito Significa Esclavos O Siervos Voluntarios De Dios Aquí Nadie Puede Decir Yo Estoy Aquí Y Si Lo Hace Así Como Presionado Mejor No Lo Haga Porque Todo Lo Que Haga Para Dios Debe Hacerlo Con Amor Y Voluntariamente Debe Hacerlo Con Entrega Voluntaria Pero Estos Arrogantes Se Caracterizan Por Su Soberbia Y Orgullo Creen Que Ellos Tienen La Última Palabra Se Caracterizan Por Creer Que Se La Saben De Todas Todas Y Que Nadie Más Sabe Como Ellos Y Que Nadie Es Como Ellos Y Generalmente Se Detecta Este Tipo De Líderes Porque Se Consideran Indispensables Y El Único Indispensable Es Jesucristo El Señor Serán De 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 Gloria A Dios De De Gloria A Dios Escuche Esto Como Personas Como Individuos Serán Irreemplazables Pero No Indispensables Es decir Cada Ser Humano Es Único Y Puede Que Venga Otro Pastor O Puede Que Venga Otro Líder O Puede Que Venga Otro Predicador El Nunca Podrá Reemplazar Al Que Ya Se Fue Obviamente Cada Quien Es Irreemplazable Su Forma Su Tono Su Voz Su Apariencia Es Único Dios No Hace Copias Dios Hace Originales Pero El Problema Es Cuando Ellos Confunden Que Son Únicos En El Sentido De Que Son Irrepetibles E Irreemplazables Y Se Confunden Pensando Que Eso Les Da La Suficiente Cualidad Como Para Creerse Indispensables Hay Gente Que Llega A Decir De La Manera Más Obscena Y Arrogante Si Me Voy De Esta Iglesia Esta Iglesia Se Va Para Abajo El Día Que Yo Hermano Usted Y Yo Podemos Pasar Podemos Ir Podemos Venir Si El Señor Permanece Esta Iglesia Sigue Adelante El Problema Es Cuando Él Ya No Este Pero Nadie Es Indispensable Seremos Irreemplazables Pero No Indispensables Gente Que Yo Aprecio Y Admiro Líder Maestros Son Cada Quien Único Pero Si El Uno No Puede Bueno Nadie Lo Puede Reemplazar A Él Pero Si Se Puede Invitar A Otro Y El Otro Puede Hacer Un Buen Hasta Un Mejor Trabajo El Punto Es Que No Somos Indispensables Ahora Nadie Como Estos Altivos Que Consideran Que Ellos Tienen Las Suficientes Cualidades Como Para Liderar Ellos Generalmente Se Detectan Fácilmente No Tienen Que Ser Muy Antiguos No Tienen Que Haber Llegado Muy Alto A veces Desde Que Empiezan En El Liderazgo Ya Uno Empieza A Detectar Este Tiene Cara De Ojos Altivos Tiene Pinta De Volverse Un Arrogante Porque Porque Creen Que Tienen Las Suficientes Cualidades Para Liderar Y Porque A Él Y Porque A mí No Y Porque Si Yo Puedo Predicar Mejor Que Él Y Porque Esto Y Siempre Cuestionan Todo Siempre Están Buscándose Ellos Autonombrarse Amado Hermano Hay Dos Cosas Que Están Mal Una De Ellas Es Pretender Ofrecer Sus Labores Dando A entender Que Si Lo Pueden Hacer Como Hay Gente Que Dice Si No Tienen Que Predique Tranquilo Que Yo Predico Yo Predico Bueno Yo Predico Bueno Pero Hay Otros Que Es El Otro Extremo Y es Que Dios Los Llama Y Ellos Se Niegan Dios Les Da Una Opción Y Ellos Se Niegan Son Dos Cosas Que No Deben Hacerse Ahora Estos Arrogantes No Son Enseñables Es 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 Ellos Piensan Que Nadie Les Puede Enseñar Y Menos Este Es Más Nuevo Quien Se cree Ellos Tienden A Tener Siempre Esa Cap Esa Arrogancia Mucho Menos Corregibles Son Al Estilo Querubín Grande Quien Pretendió Levantar Su Trono En El Monte Del Testimonio Isaías 14 13 Dice Tú Que Decías En Tu Corazón Subiré Al Cielo En Lo Alto Junto A Las Estrellas De Dios Levantaré Mi Trono Y En El Monte Del Testimonio Me Sentaré A Los Lados Del Norte Él Está Diciendo Yo Califico Este Querubín Grande Este Ser Que Luego Se Convirtió En Satanás El Diablo Que El Señor Lo Reprenda Terminó Creyéndose Suficiente Como Para Estar En El Lugar De Dios Hay Una Versión De La Biblia Muy Bonita Usted Lo Podrá Leer La Nueva Traducción Viviente La Nueva Versión Internacional Lo Traducen De Una Manera Muy Especial Isaías 14 13 Pero Quien Es arrogante Difícilmente Será un Siervo Que Tenga Sujeción A la Autoridad Divina Y Mucho Menos A la Autoridad Eclesiástica Algunos De Ellos Dicen Ah Yo Solo Me Le Sujeto Es Al Señor Pero Si Usted No Es Capaz De Respetar Al Que Ve Mucho Menos Al Que No Ve Porque Algunos De Ellos Dicen Eso No No A A A Yo No Tengo Que Sujetarme A Nadie Amado Hermano Este Servidor Puede Ser Una Autoridad En Esta Iglesia Local Pero Yo Tengo Una Autoridad En El Distrito Hay Una Autoridad En La Región Hay Autoridades En La Nación Y Sobre Ellos Hay Otras Autoridades Amado Hermano El Día Que Usted La La Última Digamos Pieza De La Pirámide Ese Día Ya Es Un Altivo Apóstata Generalmente Cuando Alguien Queda Allá En La Cabeza Y Tiene La Última Palabra Su Infalibilidad Lo Que Diga Así Tiene Que Ser Pero Amado Hermano Que Bueno Es Que Nos Dejemos Guiar Por Aquel Que Es Nuestro Mayor Ejemplo De Servidor Y Es El Señor Jesucristo De Le Gloria Al Señor Aleluya Aleluya El Salmo Capítulo 138 Versículo 6 Este Texto Me Impacta Mira Lo Que Dice Porque Jehová Es Excelso Wow El Es El Más Grande Pero Dice Y Atiende Al Humilde Mas Al Altivo Mira De Lejos Amados Hermanos En Este Discipulado De Liderazgo Que Vamos A Proseguir Ahora Si Usted Y Yo Queremos Ser Verdaderos Servidores De Él Más Vale Que Nos Humillemos Primero Delante De Él Y Que Seamos Humildes No Importa Cuán Alto Dios Te Lleve No Importa Cuántos Talentos Tú Tengas No Importa Cuánto Sepan Tu Nombre No Importa Cuánto Dios 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 Use Más Te Debes Humillar Menos Te Debes Exaltar Más Te Debes Doblegar Delante De Él Y Verás La Poderosa Mano De Dios A Través De Tu Vida Alabado sea Dios Que Dios nos guarde De Caer En Algo Tan Ridículo Como El Orgullo Porque Si Hay Algo Ridículo En La Vida Es Ser Orgulloso Es Ridículo Porque Cuando Uno Mira A Alguien Orgulloso Uno Se Pone A Pensar Y Dice Definitivamente Yo No Entiendo De Que Se Ufana Porque Se Enorgullece Si Solamente Somos Gente Que Va De Paso Por Este Mundo Ha Visto Usted Los Grandes Los Millonarios La Gente Que Piensa Que Lo Que Ellos Tienen Ya Es Lo Máximo Pero Amado Hermano Usted Y Yo Debemos Mantenernos Humildes Delante Del Señor Y Más Aún Si Pretendemos Servirle A Él Se Necesitan Servidores Sujetos Pero No Se Puede Ser Sujeto Si No Se Es Humilde Si No Antigo Gente Que Sepa Estar Bajo Autoridad Y Respete La Autoridad Amado Hermano Algunos Es Algo Tan Elemental Como Esto Aquí Entre Hermanos Todos Debemos Aprender Amarnos Y A Respetarnos Los Unos A Los Otros Y Hay Algunos No Lo Digo Porque Aquí Ha Ocurrido Y Dios Guarde Que Eso Pase Pero Algunos Dicen Yo Lo Único Que Respeto Aquí Es Al Pastor Usted Quien Es Y Uno Lo Delegó Para Ser Diácono Y Luego Delegado Para Ser Líder O La Líder De Alabanza O El Líder De Algo Amado Hermano El Respeto Aquí Es Para Todos No Por Una Posición Sino Por Lo Que Somos Porque Si Usted Respeta A La Gente Solo Por Lo Que Es O Por Lo Tiene Mejor Como Lo Hacen La Mayor Hay Gente Que Cuando Alguien Tiene Un Gran Cargo Lo Respetan Y Cuando Ya No Lo Tienen Ni Lo Voltean A Ver Cuando Tiene Algo Amado Hermano Como Hijo De Dios Debemos Respetarnos Aun Cuando El Otro Sea Más Joven Aun Cuando El Otro Sea Más Nuevo Aun Cuando El Otro Tal No Sepa Tanto Como Usted Antes Al Autoridad Algunos Muchas Veces También No Logran Tener Autoridad Sobre Los Demás Porque Ellos Cuando Están Bajo Autoridad Tampoco Saben Respetar A La Autoridad Y La Biblia Declara En Mateo 8 8 Al 10 Algo Muy Significativo Dice Respondió El Centurión Un Jefe Algunos Dicen Que De 200 De 500 De 600 Soldados Los Que Hayan Sido Era Una Autoridad Sobre Soldados Y Dice Señor No Soy Digno De Que Entres Bajo Mi Techo Solamente Di La Palabra Y Mi Criado Sanará Porque También Dice Yo Mire Lo Que Dice Soy Hombre Bajo Autoridad Y Tengo Bajo Mis Órdenes Soldados Y Digo A Este Ve Y Va Y Al Otro Ven Y Viene Y A Mi Siervo Haz Esto Y Lo Hace Pero Note Él No Dice Yo Tengo Autoridad Él Dice Yo Soy Alguien Que Está Bajo Autoridad Y Por Eso También Tengo Gente Bajo Mi Autoridad El Código Aquí Es Que La Biblia Dice Que Al Oír Esto Jesús Se Maravilló Y Dijo A Los Que Le Seguían De Ciertos Digo Que Ni Aún En Israel He Hallado Tanta Fe Y Además Por Eso La Biblia Dice Que El Que Fiel En Lo Poco Yo Lo Pondrá Sobre Mucho Sobre Más Hay Gente Que Le Dan Una Oportunidad De Servir En Algo Inmediatamente Se Crece Y Se Crea La Última Coca Cola Del Desierto Y No Respeta A Los Demás Y Hay Otros Que Sin Cargo Y No Respetan A Nadie Pero Cuando Ellos Le Sembrar El Respeto No Se Exige El Respeto Se Gana Y Amado Hermano La Autoridad Es Fundamental Pero Los Altivos No Podrán Tener Autoridad Porque Ellos Pasan De Ser De Tener Autoridad A Ser Autoritarios Y No Confunda Ser Autoritario Con Tener Autoridad Diga Conmigo Sujeción ¿Cuántos En este Año Le Pidieron Al Señor Que Les Ayude A Ser Siervos Con Esta Cualidad Sujetos Que Respetan Sus Autoridades Y Cuando Hablo De Autoridades No Solamente Hablo Del Pastor Ni Del Presidente De La Organización Sino Del Líder De Su Equipo La Líder De Intercesión El Líder De Esto El Líder De Aquello Algunos Piensan Ah Yo Lo Menos Pero Igual No Es Tan Importante No Cada Uno De Nosotros Hemos Personas Dignos De Respeto Pero Como Hijo De Dios Mucho Más Así Que Amados Hermanos Diga Conmigo Señor Quiero Ser Una Ser Un Servidor Sujeto Que Respeta La Autoridad Que Está Bajo Autoridad Para Tener Autoridad Alabado Sea El Nombre El Señor Jesús Aún En El Campo Espiritual Los Demonios No Respetan Título Ni Trabajo Ellos Respetan Autoridad Eso Es Carácter Así Que Amados Hermanos Necesitamos Esto Lo Segundo Los Mentirosos Proverbios 6 17 Nos Habla De Que Son Aquellos Que A Través De Su Lengua Mentirosa Envuelven Y Escuche Una Cosa Detestable En Los Líderes Es Que Sean Altivos Altaneros Arrogantes Pero Otra Cosa Muy Detestable Es Envuelvan A Otros Envenenen A Otros Hacen Mal A Otros Son Abominados Por Dios Puesto Que Son Lo Contrario A La Naturaleza De Dios Y La Naturaleza De Dios En La Esencia De Dios Es La Verdad Jesús Que Es Dios Manifestado En Carne Dijo Que Él Es La Verdad Así Que Un Mentiroso Generalmente Es Una Apóstata Infiltrado En Las Congregaciones Es Opuesto A Un Siervo Caracterizado Por La Sinceridad En El Sentido De Transparencia Los Servidores Sinceros Son Aquellos En Quienes Se Puede Creer Confiar Y Aún Delegar Funciones Tan Altamente Honoríficas Y Delicadas Como Lo Son Las Funciones De Servicio A Dios Pasó El Caso Alguna Vez De Que Enviamos A Un Líder A Quien Se Le Empezó A Dar Confianza De Ir A Un Grupo De Amistad Y Fue A Predicar Y En La Primera Oportunidad Que Se Le Dio Fue A Predicar En Contra Del Diezmo Y Fue Predicar En Contra De Diezmar En En La La Iglesia Local Y Aquí En Esta Iglesia Yo Desde Niño Aprendí A Diezmar Amo El Diezmar Quiero Seguir Diezmando Porque Es Una Bendición De Dios Para Mí Y Lo Hago En Un Acto De Fe Y De Gratitud Pero Es Terrible Ver Que Hay Gente Que Tal vez No Lo Ha Entendido O No Lo Cree Es Problema De Ellos Pero El Problema Grave Es Cuando Ellos Pretenden Ser Líderes Y Tienden A Imponer Sus Ideologías En Contra De Lo Que En La Iglesia Local Se En Amado Hermano Que Triste Fue Cuando Me Llaman Los Mismos Hermanos Y Me Dicen Pastor Aquel Hermano No Lo Envíe Mal Más Aquí Hizo Una Cosa Muy Desagradable No Nos Gusta Y Gracias A Dios Que Esa Familia Eran De Las Familias Más Fieles Diezmadoras De La Iglesia Local Así Que Mis Amados Hermanos Es Importante Aprender A Tener Gente En Que Se Pueda Creer Confiar Y A Un Delegar Funciones Tan Altamente Honoríficas Y Delicadas Como Lo Son Las Funciones De Servicio A Dios Sin Temer A Intenciones Ocultas Usted Cree Que Yo Volví A Enviar A Esa Persona Alguna Vez Más Ni Siquiera Está Ya En Esta Iglesia Local Son Personas Que Finalmente Terminan Yéndose Nadie Lo Saca Se Van Solos Y Generalmente Buscan Iglesias Conforme A Su Ideología Conforme A Su A Y Medio De Sus Mentiras Caen En Apostasía Terminan Predicando En Contra De Las Mismas Doctrinas Fundamentales De La Fe Y Eso Ha Pasado Una Otra Y Otra Vez Por Eso Los Mentirosos Son Tan Abominables Porque Cuando Se Hablaba Con Él Frente A Frente Decía Si Yo Creo Yo Acepto Cuando Le Dieron La Primera Oportunidad Sacó A Relucir Su Veneno Su Mentira Su Falsedad Amado Hermano Necesitamos Gente Que Aprenda A Ser Sincero Si Usted Algo No Está De Acuerdo No Lo Cree Más Bien Dígalo Pero No Se Ponga A Fingir Solo Por Un Cargo Solo Por Un Título Solo Por Estar En Una Posición Pídale A Dios Revelación Pero No Deje Que El Enemigo Le Use Para Hacer Daño Los Siervos O Los Servidores Sinceros Son Aquellos En Quienes Se Puede Creer Confiar Y Aún Delegar Funciones Altamente Honoríficas Pero En Apocalipsis 21 8 Hay Un Listado De A Donde Irán A Parar Estos Mentirosos Que No Se Arrepientan Dice Pero Los Cobardes E Incrédulos Los Abominables Y Homicidas Los Fornicarios Y Hechiceros Los Idólatras Y Todos Los Mentirosos Tendrán Su Parte En El Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Que Es La Muerte Segunda Así Que Amado Hermano Deja Más Bien Que Dios Use Tu Lengua Para Hablar Verdad Y Si Tú No Entiendes Una Doctrina Habla Con Tus Líderes Habla Con Tu Pastor Hermano Yo Esta Doctrina No La Entiendo No La He Practicado Porque No La Entiendo Pero No Se Ponga Andar Dejando Que Su Lengua Sea Un Instrumento De Satanás Más Bien Que Sea Un Instrumento En Las Manos De Dios En Lugar De Hablar Mentiras Hable Lenguas En Lugar De Hablar Mentiras Hable La Palabra En Lugar De Hablar Mentiras Hable Lo Que Es Verdad El Fundamento De La Palabra De Dios ¿Cuánto Dan Gloria A Dios Ahora Diga Al que Está A su Lado Le Dije Que Esto Está Apenas Empezando Tercero Los Violentos Proverbios 6 17 Dice Son Aquellos Derramadores De Sangre Inocente Acuérdense Que Lo Estoy Aplicando Todo Hacia Liderazgo Alguna Vez Utilice Estas Siete Cosas Para Hablar Acerca De Lo Abominable Que Es El Aborto Explique Siete Cosas Relacionadas Con El Aborto Ahora Lo Estoy Aplicando Es Al Liderazgo Los Violentos Escuche Esto Son Los Que Obran Movidos Y Esto Este Tipo De Líderes Se Convierten En Detestables Dentro De La Congregación Por Dios Mismo Porque Número Uno Son Gente Movida Por Odio Movida Por Resentimiento Movida Por Celos Por Amargura Movida Por Envidia Hacia Otros Ungidos Al Mismo Estilo De Saúl El Rey Quien Pretendió Derramar Sangre Inocente Por Causa De Los Celos Que Tenía Hacia La Unción Que Había Sobre David Hay Gente Dentro De Los Liderazgos Que Empiezan A Dejarse Llenar No No Solo Por Lo Que Ya Hemos Mirado Ese Aspecto Tan Deplorable Como La Altivez La Arrogancia O La Lengua Mentirosa Para Fingir Para Hacer Daño A Otros Si no También Se Vuelven Violentos En El Sentido De Lleno De Odio De Resentimiento De Celos De Amargura De Envidia Hacia Otros Hay Muchos Que Pasan Años Y Empiezan A Llenarse De Unos Celos Amargos Y Porque A Ella Si Porque A Mi No Y Porque El Si Porque Yo No Y Porque A El Si Lo Tienen En Cuenta Y Porque No Y Porque A 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 Y Porque Es Su Nombre Si Porque Mi Nombre No Amado Hermano Usted Y Yo Debemos Saber Que Nuestra Recompensa No Debe Venir De Hombre Debe Venir Del Cielo Del Dios Todopoderoso Pero Para Eso Hay Que Servirlo Con Un Corazón Genuino Libre De Odio En Lugar De Odiar Debemos Amarnos Los Unos A Los Otros Libre De Resentimientos Y Darle Gloria A Dios Por La Vida De Otros Libre De Celos Y Decir Señor Gracias Por Lo Que Me Ha Dado Y Gracias Por Lo Que Le Ha Dado A Él Libre De Envidia Libre De Amargura Hay Otros Que Son Movidos Por Ambición Por Avaricia Por Ofertas De Mejores Posiciones Al Estilo De Judas Iscariote Quien Lamentablemente Para Él En Caso De Judas Iscariote Él Estuvo Dispuesto A Traicionar A Su Amigo Íntimo El Señor Jesús Quien Pudo Para Él Convertirse No Solo En Su Señor Sino También En Su Salvador Pero Por Causa De Su Ambición De Su Ambaricia De Las Ofertas Que Él Pensaba Que Iba Pasar Al Entregar A Jesús Él Pensaba En Algo Más Material Más Terrenal Finalmente Terminó Perdiendo No Solo Su Posición Su Cargo Su Apostolado Su Llamado Sino Hasta Su Propia Vida Y Su Salvación Amado Hermano No Podemos Dejarnos Mover Por Eso Hay Gente Que Se Vuelven Violentos Por Causa De Eso Empiezan A Lanzar Ataques Lanzas Como Lo Hacía Saúl Contra Otros Solo Para Ellos Quedarse En El Puesto Que El Otro Tiene Hacen Hasta Lo Imposible Por Sacar Al Otro Por Hablar Mal Del Otro Violentos Hacen Daño De Los Demás Para Que Algún Día Ojalá Ellos Los Pongan En La Posición Que El Otro Tiene Y De Esa Manera Nunca Van A Prosperar Deje Que Dios Lo Suba Porque Lo Que Dios Pone En Alto Nadie Lo Pude Bajar Y No Claramente En Contra De Una Cualidad Fundamental Que Debe Existir En Los Servidores Y En La De Ser Diga Pacificadores Que Es Un Pacificador Es Un Mediador En Medio De Los Conflictos Debe Caracterizarse Por La Pacificación Diga Pacificación Es decir Son Genuinos Generadores Y Gestores De Paz Gente Que De Verdad Trae Concordia Gente Que De Verdad Trae Armonía Amado Es Imposible Sin Sabiduría La Mayoría De Estas Personas Han Caído En La Violencia De Tipo Espiritual De Hacer Daño A Otros Líderes Porque Le Falta Sabiduría No Miden Sus Palabras No Miden Sus Acusaciones No Miden Sus Comentarios No Miden Sus Murmuraciones No Miden Su Chisme No Miden Su Ataque Severo Su Ataque Venenoso Ponzoñoso Contra A los Otros Líderes Y le Hacen Daño Llegan Lamentablemente Incluso A destruir Porque Les Falta Sabiduría Algunos Que se La Dan De Sinceros Pero No Son Sinceros Son Torpes Son Imprudentes Una Cosa Es Ser Directo Una Cosa Es Ser Sincero Otra Cosa Ser Torpe E Imprudente Y Como Hijo De Dios Debemos No Dejar Que Esta Lengua Nos Lleve Hacerle Más Daño A Los Demás Si No Más Bien Que Esta Lengua Pueda Bendecir Y No Maldecir Ahora La Biblia Dice En Proverbios 15 1 La Blanda Respuesta Quita La Ira Más La Palabra Áspera Hace Subir El Furor Proverbios 15 1 La Dios Habla Hoy Dice La Respuesta Amable Calma El Enojo La Respuesta Violenta Lo La En otras palabras Como iglesia Si hay algo que necesitamos No es estar plagados De un montón De líderes Que en lugar de ser Pacificadores Son violentos Que los problemas Son pequeñitos Llegan ellos Y se vuelven Terribles Porque pasa Muchas veces En algunos lugares Que La iglesia Está en paz Llegan ellos Y se daña Todo el asunto Porque le falta Sabiduría Porque no son Pacificadores Diga conmigo Se necesitan Servidores Pacificadores Mi padre Suele decir Una frase Que yo la anote Y es que En medio de los problemas Se requieren Bomberos Para apagar el fuego No leñadores Que le echan Más leña al fuego Llamado hermano Sin sabiduría Usted Hay líderes A los que Si esto No hay Da miedo Invitarlos A una reunión De problemas Porque le falta Sabiduría Pero cuando hay Sabiduría Esa gente La que uno dice Quiero que estén allí Para que Porque cuando hayan problemas Ellos van a ayudar A arreglar el problema Diga pacificadores Cuando un servidor Es promotor De pacificación Es parte de la solución Y no del problema Cuando un servidor Es pacificador Es parte de los que Traen proposiciones Y no murmuraciones Hay más Más de uno Que llega Mire Por qué no hacen Mire lo que pasa aquí Por qué esto Por qué las Algunos critican Hasta el aseo De otros Y ellos nunca Hacen el aseo Critican Hasta los Protemplos De otros Y ellos mismos Nunca hacen Un protemplo Critican Como predican Otros Y ellos nunca En su vida Predican Amado hermano Se requieren Gente Que no traiga Murmuraciones Y no proposiciones Para traer Soluciones A la iglesia Es parte De los que Dicen En este caso Aún Sus diferencias Con altura Y sabiduría Y no con Bajezas Ni agravios Yo admiro Mucho a estos Hermanos Y tenemos aquí Algunos De ellos Que son así Que aún Cuando no están De acuerdo Aún cuando Algo no les Parece bien Aún cuando No les parece La idea Ellos con todo El respeto Ya sea en un audio Ya sea personalmente Dicen pastor La verdad En lo personal En ese punto No creo Podemos más bien Hacer esto Cuando se trata De asuntos De liderazgo Y lo hacen Con altura Con sabiduría No con Bajezas No con agravios Diga conmigo Se requieren Pacificadores Número 4 Los malvados Proverbios 6 18 Dice que son Aquellos que maquinan Pensamientos Inicuos Son quienes A causa De su mente Contaminada Pretenden A costa De lo que sea Logar Lograr Sus propósitos Y aspiraciones Personales Banales De renombre E influencia Ellos Tienen la influencia De Simón el mago El espíritu simonita La biblia habla De un hombre Llamado Simón el mago Quien se hacía Pasar Por un grande Quien deseaba Ser más importante Que útil Y la clave En el servicio A Dios Es ser útiles Más que importantes Hay más de uno Que en la iglesia Que más le importa Es su importancia Y no su utilidad Y en Dios Es mejor Ser útil Más que importante Diga útiles Más que importantes Hechos 8 9 la Dios Habla hoy Dice Pero había allí Un hombre Llamado Simón Que antes Había practicado La brujería Y que había engañado A la gente De Samaria Haciéndose pasar Por una persona Importante Cuando llega A la iglesia Llega con ese espíritu De quiero que me Reconozcan Quiero Es un malvado Con una mente Contaminada Que pretende Renombre Propósitos Personales Y por causa De sus pensamientos Inicuos Simón el mago Creyó que el don de Dios Se obtiene Con dinero Solamente Para ser reconocido Como el gran ungido Que podía ser Lo mismo Que los apóstoles En Hechos 8 18 al 23 Dice Simón al ver Que el Espíritu Santo Ponga cuidado A esto Venía Cuando los apóstoles Imponían las manos A la gente Les ofreció Dinero Y les dijo Denme también A mí Ese poder Para que aquel A quien yo Le imponga Las manos Reciba igualmente El Espíritu Santo Entonces Pedro Le contestó Que tu dinero Se condene Contigo Porque has pensado Comprar con dinero Lo que es un don De Dios Tú no tienes Ningún derecho A recibirlo Porque delante De Dios Tu corazón No es recto Abandona Esta tu Maldad tuya Y ruega a Dios Para ver Si te perdona Él haber pensado Así Sus pensamientos Serán inicuos Porque veo Que está lleno De amargura Y que la maldad Te tiene preso Le dice Pedro A este hombre En otras palabras Los que maquinan Pensamientos inicuos No tienen El escudo De la fe Que es el que apaga Todo dardo De fuego Del maligno Además de duda Que viene muchas veces Todo pensamiento También contrario Y por su mentalidad Carnal Son opuestos Son opuestos A una característica Fundamental Que debe existir En el servidor Y es la de ser De limpio corazón Diga limpio de corazón Es decir Los que maquinan Pensamientos inicuos Como Simón Hay muchos Que les Que su corazón No es limpio Están llenos de malicia Tienen segundas Intenciones Su interés Es reconocimiento Mateo 5 8 Dice Bienaventurado Los de limpio corazón Porque ellos Verán A Dios Un hermoso canto De quien ignoro Su compositor Dice Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para lavarte Un corazón Para servirte Quiero un nuevo corazón Señor Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Y esa Debe ser nuestra Petición hoy también Primero en Samuel 15 12 En la nueva traducción Viviente dice Temprano a la mañana Siguiente Samuel Fue a buscar a Saúl Alguien le dijo Saúl Fue a la ciudad De Carmelo A levantar un monumento En su propio honor Y después Continuó A Gilgal Hay gente Con el espíritu De Saúl Quieren monumentos Quieren reconocimientos Para ellos Es un mal pensamiento Amado hermano Aquí la única gloria Honra Debe ser Para Cristo El Señor Dios Todo Poderoso Cuando un servidor Es de limpio corazón Y sirve a Dios Con integridad El mismo Verá a Dios Obrando En Y a través De su vida De una manera Sin precedentes Para la gloria Del nombre Del Señor Jesús Un predicador Dijo No importa A través De quien Suceda el milagro Lo importante Es que Dios Sea glorificado Es decir No importa Si Dios lo usa Más a tu hermano Al otro líder Al otro que canta Al otro que predica Más que a ti En lugar de Ponerte triste Por eso Métete en Dios Y dale gloria A Dios Por como Dios Lo usó al otro Y dice Señor Que bueno El otro es más nuevo Y lo vas a usar Más bendito Sea Dios Que tu fuiste A orar por un enfermo La idea es que Dios Te use a ti Y ese enfermo Sea sano Pero si tu oras Y ese no se sana Y viene el otro Más nuevo Y el si se sana En lugar de resentirte Da gloria a Dios Alabado sea Dios Si Dios usa a otros Para orar Por gente Para que reciba El Espíritu Santo Y tal vez contigo No pase igual Más bien Da gloria a Dios Porque hay otros Y que levante a otros Y después Dios Te va a usar a ti Porque ve Que eres libre De ese espíritu Alabado sea Dios Número 5 Los ansiosos por pecar Proverbios 6 18 Son aquellos presurosos A correr al mal Quienes dan Mal testimonio Ofenden Las conciencias De otro Y pretenden Al estilo Sansón Vivir entre lo santo Y lo profano Entre lo puro Y lo impuro Entre la unción Y Dalila Jueces 13 Al 16 Está toda la historia De Sansón Gente Que pretenden Ser líderes Pretenden ser servidores Pero tienen una Vida Que da vergüenza Ajena Y también hace Quedar mal El evangelio Siempre 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 Viven una vida De doble moral Y amado Amado Hermano A Dios No se le sirve Con mediocridad Sino con excelencia Esta actitud Es abominada Por Dios Puesto que es Contraria A una vida Digna de imitar Y digna De ser puesta Como ejemplo Personajes De esta calaña Son lo opuesto Al modelo A seguir A causa De ellos En muchos casos Es blasfemado El evangelio Segunda de Pedro 2.2 Dice Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado La nueva traducción Viviente Lo traduce De esta manera Habrá muchos Que seguirán Sus malas enseñanzas Y su vergonzosa Inmoralidad Y por culpa De estos maestros Se hablará mal Del camino De la verdad Hay gente Que dice Se acostumbraron A ser así Presurosos A correr al mal Y dice Pero si el está Recasado Y de toda manera Dios lo usa Si el vive En adulterio Y de todas maneras También predica Y la gente También habla en lenguas Pero si el vive Una vida de fornicación Y es un pecador Y es un mentiroso Y es un estafador Y es un ladrón Y es un ábaro Y se le han descubierto Todos los pecados Posibles Y de todas maneras Dios todavía Lo sigue usando Amado hermano Por culpa de ellos Dice muchas veces Que el camino De la verdad Es blasfemado Amado hermano Es lindo Pero también es triste Es triste Cuando algunos fallan Pecan Cometen un error Pero son capaces De decir Pastor yo fallé No me tengan en cuenta No puedo servir En esta condición Yo sé que estoy mal Delante de Dios Pero es triste Que hayan a muchos Que haya que descubrirlo Dios mismo Tenga que sacarles a luz Para que pronto Recapaciten Se necesitan Siervos Ejemplares Modelos a seguir De buen testimonio Digno de imitar Primera Timoteo 4 12 Dice Ninguno tenga en poco Tu juventud Sino sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Note El líder Debe ser ejemplo En palabra Es decir En su manera De hablar Diga sabios En conducta Es decir En su manera De actuar Diga conmigo Serenos En amor En su manera De demostrar Diga conmigo Sacrificados En espíritu Su manera De motivar Diga conmigo Soñadores En fe Su manera De creer Diga conmigo Seguros Y número 6 En pureza Diga su manera De ser Diga santos En resumir En una palabra Cada una De esas cualidades Si uno Quiere servir A Dios Debe pedir Por ser Sabio Debe ser sereno Debe ser sacrificado Debe ser soñador Debe ser seguro Debe ser santo Esa es la forma De explicar Ese texto De una manera Resumida Número 6 Los que acusan Falsamente Proverbios 6 19 Son aquellos Testigos falsos Que acusan Falsamente En un juicio Con tal De salir bien Librados O de destruir A otros servidores Hay gente Que lo único Que quieren Es destruir Al otro Lo único Que quieren Es acusar Al otro Señalar Al otro Hacerlo quedar Mal Al otro Y quieren Ellos siempre Quedar bien Librados Pero amado Hermano Esa actitud Abominable Es opuesta A una cualidad Que debe ser Fundamental En un servidor Y es hablar Verdad Diga hablar Verdad Ellos son Siervos Que Los que hablan Verdad Son verdaderos Siervos Que en lugar De acusar Quieren ayudar Pero hermano Si usted Conoce a alguien Que lo único Que hace Cada que usted Se acerca A esa persona A ese hombre O a esa mujer Es siempre Estar acusando Siempre Estar señalando Aléjese De esa persona Por completo Si usted Conoce a alguien Que en lugar De querer ayudar Está pensando En pisotear A otro Aléjese Por completo De esa persona Si usted Está cerca A alguien Que en lugar De estar presto A levantar Está dispuesto A señalar Aléjese De esa persona Los verdaderos Siervos Siempre están Dispuestos A restaurar Y no A destruir Quienes Obran Y hablan Con rectitud Y quienes Hablan Con el objetivo De corregir Pero jamás De destruir Pero eso es que Le dice No es que yo Es por corregirlo Pero se la pasa Hablando Mal Murmurando Chismoseando Calumniando O como dicen En términos Coloquiales Rajando Del prójimo Aléjese De ellos Se necesitan Servidores Que hablen Verdad Y que vivan En integridad Que tengan Rectitud Josué 24 Dice El versículo 14 Ahora pues Temed a Jehová Y servidle Con integridad Y en verdad Y quitad De entre vosotros Los dioses A los cuales sirvieron Vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Y servir A Jehová Y número 7 Diga los divisionistas Proverbios 6 19 Son aquellos Que provocan Discordias Entre hermanos Valiéndose De cualquier Artimaña Siendo usados De manera Prácticamente Diabólica Y generalmente A través de su lengua Venenosa Para producir Disensiones Pleitos Contiendas Discordias Y divisiones No solo Familiares Sino también Dentro de la iglesia Por medio Principalmente Del chisme La calumnia La habladuría Y la murmuración Diga al que está Diga al que está A su lado Que Dios Use tu lengua Y no dejes Que el diablo La use El salmo Capítulo 15 Del 1 al 3 Dice Jehová 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 Quien habitará En tu tabernáculo Quien morará En tu monte Santo El que anda En integridad Y hace justicia Y habla Verdad En su corazón El que no Calumnia Con su lengua Ni hace mal A su prójimo Ni admite reproche Alguno Contra su vecino Yo escribí hace unos días Como lidiar Con el chismoso ¿Quieres saber Cómo lidiar Con el chismoso? ¿Cuántos quieren saberlo? Número 1 Hay que ignorarlo Por completo El chismoso Hace tanto daño Que lo mejor Es no prestarle oído No seguirle La corriente Lo peor Que usted puede hacer Con un chismoso Es darle oído A ese chismoso O a esa chismosa Hay que alejarse De él por completo No permitir Que nos conviertan En depósitos O canales Para llevar O traer su veneno Amado hermano Usted debe ser Un vaso de misericordia Un instrumento De la gloria de Dios Y no un canal Donde el diablo O un instrumento Donde el diablo A través de un chismoso Quiera envenenarlo A usted también Proverbios 6 16 28 Dice El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta A los mejores Amigos Proverbios 20 19 Dice El que anda en chismes Descubre el secreto No te entremetas Pues Con el suelto De lengua Amado Si usted conoce Alguien bien suelto De lengua Téngale temor Téngale reserva Hacia un lado De esa persona Ore por ella Pero no le ande Dando oído Ni le ande contando Tantas cosas Porque si hay gente Tan suelto De lengua Que por un chismoso Se han llegado Hasta quitar la vida Personas Se han matado Se han asesinado Se han pasado Cantidad de cosas Por un chismoso Y si usted quiere Ser un verdadero líder Usted no puede ser Un chismoso Que es lo que hay que hacer Al chismoso Diga Delatarlo Además de ignorarlo Hay que delatarlo Al chismoso No le importa Hablar mal Al chismoso No le importa Dañar la reputación O descubrir El secreto De otro Por ende Hay que denunciarlo Hay que divulgarlo Hay que darlo A conocer Como tal Nunca hay que talparlo Si usted ve A ese tipo de gente Que una cosa Es testificar Hablar las cosas Como son En una Pero otra cosa Es ese tipo de gente Que cada que se acerca A ustedes A inyectarle veneno Veneno Mire si vio lo que hizo Si vio lo que pasó Si miró lo que dijo Si miró lo que no hizo Si miró lo que vi Siempre Ya te enteraste Lo que pasó Ya sabes lo que pasó Hermano A ese tipo de gente Hay que nunca taparlo Hay que sacarlo a luz Y la primer prueba Es que ellos dicen Te voy a contar una Pero por favor No le vayas a decir Y generalmente Son cosas bien feas Bien feas Pero hay algunos Que los tapan Y eso es lo peor Que se hace con ellos Proverbios 26 20 dice Sin leña Se apaga el fuego Y donde no hay chismoso Cesa la contienda Dígale al que está a su lado Gracias a Dios Aquí en la iglesia No hay chismosos Ya los sacamos a todos Gloria a Dios Tercero Hay que detectarlo Al chismoso Hay que detectarlo Es decir El chismoso Busca ser encubierto Su espíritu es cizañero Calumniador Mentiroso Dañino Destructivo Nunca busca edificar O ayudar Solo envenenar Con el cuento De que quieren ayudar Siempre andan dañando A los otros Poniendo en contra Primera Timoteo 5 13 y también aprende A ser ociosas Andando de casa En casa Y no solamente Ociosas Sino también Chismosas Y entremetidas Hablando Lo que no debieran Dice la palabra De Dios Proverbios 11 13 El que anda en chismes Descubre el secreto Más el del espíritu Fiel Lo guarda Todo Se necesitan Servidores auténticos Que posean Otra de las cualidades Fundamentales En el siervo Y es que no sean Chismosos Ni promotores De chisme Sino promotores De unidad Sabemos que en una iglesia Donde hay servidores Que en lugar de Promover separación Amado hermano Si hay algo que Dios Abomina En los divisionistas ¿Por qué? Porque en una iglesia local No debe haber separación Sectarismo Grupitos Roscas Diga fuera Con las roscas Hay que promover Es unidad ¿Cómo detectar A uno de estos Cuando te dicen Mira con él Y con él Ven solo conmigo A ese no lo invite Sácalo Al chismoso Hay que hacerlo A un lado Pero si alguien Te mantiene Tratando de alejar De todo el mundo Y metiéndote En tu pequeño grupito Haciendo su rosca Mucho cuidado Con eso Los verdaderos Siervos Promueven unidad Se manifiestan Indudablemente Al menos Tres aspectos Maravillosos Y aquí terminamos En el salmo 133 1 al 3 Cuando hay Promotores De unidad Y cuando hay líderes Libres de todo esto Ahora ponga el título ya Libres de todo eso Definitivamente Se van a manifestar Tres cosas Número uno ¿Sabe? Si hay chismosos Si hay malvados Si hay arrogantes Si hay mentirosos Si hay violentos Si hay ansiosos Por pecar Gente que aculsa Falsamente Si hay divisionistas Lo primero que va a pasar Es que Dios Se va a alejar De ese lugar En el sentido De que no va a manifestar Su presencia Pero cuando El salmo 133 Póngase de pie Y léalo conmigo Dice Mirad cuan bueno Y cuan delicioso es Habitar Los hermanos Juntos Pero dice En armonía No llenos de chismes No Un grupito aquí Y otro grupito allá Y el uno tirándoles De acá Y el otro No, no, no En armonía Es como el buen óleo Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba de Aarón Y baja hasta el borde De sus vestiduras Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Envía Jehová Bendición Y vida Eterna Tres cosas Se manifiestan Cuando no Hay este tipo De líderes Diga conmigo Dios está presente Diga conmigo Hay bendición Diga conmigo Hay vida eterna En otras palabras Hay presencia Hay provisión Y hay salvación Unánimes juntos Congregados Pero en unidad Así que mis amados Una de las palabras Que Dios puso Para mi corazón Para este tiempo Es precisamente esta Que Dios levante En esta congregación Líderes Servidoras Servidores Con esta Con estas cualidades Las cualidades Que se oponen A todo lo perverso Y dañado Las cualidades Contrarias A la lengua Altiva A los ojos altivos Perdón A la lengua mentirosa Diga conmigo Humildad Diga conmigo Sinceridad Diga conmigo Pacificación Diga conmigo Corazón limpio Diga conmigo Santidad e integridad Diga conmigo Verdad Diga conmigo Promotores de unidad Eso es lo que se necesita En esta iglesia Y que bueno Que Dios quiere usarlo A usted Para ser un promotor De unidad Así que allí Donde está Ore por el que está A su lado Oremos juntos Oremos también Por los que están allá Al otro lado Dios y Padre Estamos levantando Hoy nuestras manos Señor estamos orando Por estos hombres Y estas mujeres Señor que están Aquí o en cualquier lugar Gente Padre Celestial Que le ha dicho Señor en oraciones Señor use mi vida Quiero ser un instrumento En sus manos Quiero servirle Con todo el corazón Señor tome 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 el corazón Tome la vida Tome los labios Tome los pensamientos Señor no permita Que el enemigo Pueda usar Nuestros ojos Para ser altivos No permita Que use nuestras manos Para ser violentos Y agresivos No permita Que use nuestra lengua Para ser mentirosos Y no hablar verdad No permita Señor Jesucristo Que use nuestros oídos Para prestarnos A las divisiones No permita Que use nuestros miembros Señor Ni nuestra mente Ni siquiera Nuestros pensamientos Para maquinar Y hacer daño Al contrario Señor No permita Nuestras mentes Señor Corazones sabios Corazones apasionados Entendidos Líderes humildes Líderes sencillos De corazón Líderes apasionados Por tu obra Señor Esta palabra Es para sacudir El corazón De este servidor Y de todos aquellos Que van a seguir Siendo obreros En su miel Seguimos ganando almas Pero queremos Primero su presencia Pero para que haya presencia Debe ver armonía Y unidad Señor Queremos Dios mío Sus bendiciones Pero para que haya bendiciones Necesitamos estar unánime Juntos Y en armonía Y queremos la salvación De muchas almas más Y el derramamiento De su Espíritu Santo Pero su Espíritu Santo No se mueve Donde hay corazones Apáticos Pero también Donde hay divisiones Celos Iras Contiendas Al contrario Señor Queremos que tú levantes Y envíes Un espíritu de unidad A esta iglesia Hoy te lo pedimos Señor Derrama Un espíritu de unidad Un bautismo de amor Un bautismo de pasión En líderes Señor y mujeres Que saben amarte Con todo su corazón Y diga Te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesucristo Y grite Amén Y amén Y amén Y aplauda La presencia Del Dios del cielo Con toda su fuerza Un corazón Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Un corazón Un corazón Se limpio Se limpio Limpio Vamos levante su voz Y dígalo Como el cristal dulce Se limpio Como el cristal Como el cristal Como el cristal dulce Como el cristal Como el cristal Como el cristal Como el cristal Como el tuyo Señor Vamos, déle ese fuerte aplauso al Señor de la gloria Dígale Señor, quiero que tú me des un nuevo corazón Donde albergue todo lo que es agradable para ti Y que haya desechado todo lo abominable delante de ti En el nombre de Jesús Dígale